... Buenos días, soy Leticia Gómez, técnico de la cooperativa Fresa Flor. Nos encontramos aquí en San Bartolomé de la Torre, en una de las parcelas demostrativas de la gestión íntegra de plagas. Y en concreto, esta parcela es de la variedad Nova. Nos encontramos en un estado fenológico de embero. Y hoy os voy a hablar un poquito sobre la alternaria, que en esta época del año es una de las enfermedades que más nos preocupan. Nos encontramos a final de noviembre. Este año no hemos tenido periodos largos de lluvia, para que la enfermedad de la alternaria se desarrolle. Pero sí hemos tenido algunos días claves, donde las condiciones de humedad de por la mañana, debido a la rosidad, junto con la temperatura suave y la ausencia de viento, han sido claves para que esta enfermedad se pueda desarrollar en el cultivo. Es una enfermedad que afecta sobre todo a variedades de mandarinas, como es Fortuna, Nova y Murco. En concreto, en Huelva, la variedad que más predomina es la Nova, por lo que debemos de prestar especial atención para prevenir esta enfermedad y que no se establezca y se desarrolle en el cultivo y ya tenerla presente durante todo el invierno. La alternaria es una enfermedad que puede afectar tanto a las hojas como al fruto. En el caso de las hojas, nos podemos encontrar manchas necróticas que se extienden hacia las nervaduras. En el caso de los frutos, nos encontramos manchas necróticas rodeadas de un aro amarillo. Para el tema de la alternaria, tanto en fruto como en hoja, si tenemos condiciones o fuertes ataques de alternaria, nos pueden provocar la caída prematura, tanto de las hojas como de los frutos. En el caso de los frutos, no solo nos despreciaría la fruta esta manchita comercialmente, sino que también tendríamos grandes pérdidas económicas al tener grandes cantidades de fruta en el suelo. Para el muestreo, no sería un muestreo cuantitativo, como podría ser en el caso de cualquier otra plaga, sería un muestreo más visual y preventivo, ya que tenemos que prestar bastante atención a la aparición de daños en la fruta junto con las condiciones climáticas que nos acompañen en esos momentos. Para los métodos de control, siempre debemos tener en cuenta que deben de prevalecer las medidas culturales. Para ello debemos de tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, implantaciones de nueva implantación, ponerlas en zonas que no sean excesivamente húmedas, poner los líneos bien orientados, luego una vez la plantación esté establecida, realizar podas de aireación, donde no solo el árbol en sí tenga buena aireación, realizándole podas de tipo ventana y eso, sino que también eliminando los chupones de los interiores para que el árbol esté bien ventilado y en las épocas de lluvia se puedan secar fácilmente. También debemos tener un control de los abonados, no realizar abonados con excesivos nitrógenos para que no haya brotaciones muy excesivas y sobre todo eso, siempre prevalecer las medidas culturales. Una vez realizadas todas esas medidas, utilizaremos los métodos de control químico, como es el uso de fungicidas de contacto. Como hemos dicho, siempre nos anticiparemos a las épocas de lluvia, realizaríamos tratamientos antes de la lluvia para tener el árbol protegido. En el caso de que las lluvias sean excesivas y podamos ver que ese tratamiento ha sido lavado por las aguas, podríamos dar un segundo tratamiento posterior a la lluvia para mantener el árbol protegido. Gracias. 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 Gracias.